Que onda chicos, como estan? Estamos en un nuevo video para el canal Y esta vez estamos en las tiendas de Fortnite Y si, como estamos viendo La Viuda Negra se queda otro dia mas Y vean lo que esta ahí arriba Oh si son pavos Ojo No se si comprarmela la verdad Porque dicen que va a salir un skin de Starlord Y la verdad Yo si quisiera ese skin de Starlord Entonces No se realmente, y realmente solamente Me alcanza a poner skin, entonces Yo siento que me estaré esperando mejor al Starlord Primero tenemos traje de Viuda Negra Es de Indumentaria Marvel Lo que haga falta Aparte del conjunto Vengadores Y como ven Tiene dos estilos Uno rubio y uno normal Y por 1500 pavos la verdad Un skin que vale la pena Pero yo me espero mejor a que salga Según La skin de Starlord Después tenemos picadura de la Viuda Asombrosamente efectivo Parte del conjunto Vengadores Por 800 pavos Bueno Un pico que la verdad Esta muy bien Y a ver el sonido Por 800 pavos la verdad Esta muy bien Después tenemos El gesto Pirueta de Viuda Un baile mortal Parte del conjunto Vengadores Por 800 pavos Igual un gesto que vale mucho la pena Después tenemos Caballero Araña Caerán en tus redes Parte del conjunto Tarantella Es Caballero Araña Y por 2000 pavos La verdad Un skin que vale mucho la pena Y salió en Halloween Y yo me la compré Después tenemos Aracne Deje una red Hacia la victoria Parte del conjunto Tarantela Por 2000 pavos La verdad Un skin que está muy bien Y yo la verdad La prefiero Pero solo en el sentido De la mochila Por todo lo demás Prefiero al caballero araña Tenemos Romperredes Fuera telarañas Parte del conjunto Tarantella Y es reactivo Y a ver Vamos a ver el sonido Por 800 pavos Por 800 pavos Bueno el sonido Y el efecto No es la gran cosa Pero como ven Se iluminan los ojos Del pico Entonces bueno Yo siento que está bien Y después tenemos Eclosión Un ala delta Se balanceaba Aparte del conjunto Tarantella Por 1200 pavos Igual Esta ala delta Está muy bien Y vale mucho Pero mucho La pena Después tenemos Especialista En bronceado Hecha de protección Parte del conjunto Patrulla de rescate Por 1500 pavos Bueno Está bien Aunque yo la verdad Yo la pondría Por 1200 pavos Porque pues No es la gran cosa Y se me hace muy cara Después tenemos Tecnoperaciones Especiales A la vanguardia En el campo de batalla Aparte del conjunto Tecnoperaciones Especiales Por 1200 pavos Yo la verdad Yo siento que está bien Y no Pero no me llama la atención La verdad Chicos No me llama la atención Después tenemos Priosmático Que de colores Por 800 pavos Se me hace caro Si aún así Que tenga ese efecto Aún así Se me hace muy caro Y yo lo pondría Por 500 Pero bueno Creo que Lo ponen A 800 pavos Por el efecto Que tiene Después tenemos Vuelta Sexy Date otra vuelta Por 500 pavos Yo lo pondría Este gesto En 200 Después tenemos Picayelo Una forma genial De conocer A tus compañeros De batalla Aparte del conjunto Comando Ártico Por 500 pavos Pues bueno No podemos pedir mucho Y a ver el sonido Por 500 pavos El sonido Y el efecto Están pasables Y para terminar Tenemos Chas Dale rápido Por 200 pavos La verdad Pues oye Es un chas Y está bien Pero bueno chicos Hasta aquí voy a dejar Este video Como ven No hay Pack Y pues nada La viuda negra Se vuelve a quedar Aquí en la tienda De Fortnite Así que Dejen esos likes Compartan Suscríbanse Y nos vemos En un siguiente video Hasta luego As I walk Through the valley Of the shadow Of death I take a look At my life And realize There's nothing left Cause I've been Blasting and laughing So long That even my mama Thinks that my mind